El año nuevo llegó y comienza la cuenta Y madrazo que me doy cuando llego a la tienda Subieron los huevos, también la maseca Esta de la chingada ya no me da con cincuenta Todo eso es consecuencia del pinche gasolinazo Agarraré el triciclo y dejaré botado el carro Mi vecino hasta llora, no sabe ni cómo hacerle Dice que este desmadre es culpa del presidente No comprende, entiende, será que si no entiende La culpa es de todos por votar corruptemente ¡Arco estoy! Pura pinche de cadera y no entran en acción No saben lo que tienen, mi chico es potente Dejen se desmamar y corran al presidente Ardiente, ardiente, un Chile mi gente Le van a meter en las nalgas al presidente Abreme los ojos, no seas llorón No contesta con el pueblo, no seas llorón Abreme los ojos, no seas llorón No contesta con el pueblo, no seas llorón Seguiré trabajando y comiendo más frijol Esperando que algún día llegue ya la salvación Ya vino en la mañana a cóbrarme doña esta Le debo un brasier y una roja pantaleta Ni modo de largarme a la tienda a pedir desfiao Si ya todo esto diaste todo y tinta la saquearon Alerta, alerta, que alguien haga algo Me está volviendo loca este pinche gasolinazo Necesitas escarbar, bien abajo de la tierra Ya rey de algún pozo y pones tú la tolinera Defiende tus derechos, ya no creas empendecada Porque de lo contrario te vayas, arrancinkada No conden se los ojos, no seas llorón No contesta que con el pueblo, no seas llorón Abreme los ojos, no seas llorón No contesta con el pueblo, no seas llorón Abreme los ojos, no seas llorón No contesta que con el pueblo, no seas llorón A ver bien los ojos nos dejan y lloró Porque está con el pueblo nos dejan Chotón, me lleve el diantre Ya se quedó sin gasolina esta chotería ¡Órale seco! ¡Anda compra diantre! ¿A dónde diantre si ya no hay? Y está carísima Mi cuñado me platica que el mejor se va a largar A los Estados Unidos y que no va a regresar Yo con cara de tristeza y también de preocupación Le respondo, tú estás choto, te va a correr Donald Trump Chichegüero relavao que quiere poner una barda Mejor que se tape el hueco y que se empate con la mierda Seguiré muy al tanto de lo que pueda pasar Porque si me pestañeo, sin calzón me dejarán El pueblo unido jamás será vencido Y si te apendejas te juzgarán el mundillo Duérmete pues la ciudad A ver bien los ojos nos dejan llorón No con cara con el pueblo nos dejan chotón A ver bien los ojos nos dejan chotón No con cara con el pueblo nos dejan chotón No con cara con el pueblo nos dejan chotón No con cara con el pueblo nos dejan chotón La Choca Garciana y su Shotería